¿Quién es el Rey de Israel? Jehová, Jehová, el fuerte y poderoso Jehová, el fuerte en batalla Jehová, el fuerte y poderoso Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de Israel Para ti, Jehová, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto Para ti, para ti, Jehová